hoy en qué pasa si aviones más aviones un yate con aviones claro ahí está sí bombas conjunto balístico mira térmica explosiones más explosiones y más explosiones y bueno ya está con las explosiones cuántas explosiones que le ponen pero qué como ya estamos todo lo que dice está si empezamos entonces con un nuevo capítulo de la serie que pasa si capítulo número 74 vamos y empezamos con el señor luca games que me dice viva tengo un que pasa si estás en la torreta de abajo del bombos casi puedes ver la puerta de descarga por donde soltan las bombas y se puede disparar con la torreta a una bomba que sueltes así que estamos acá con la bombos que el avión nuevo del dlc de contrabando del hangar así que estoy en la parte justamente de adentro del avión con la torreta de abajo tiene tres torretas en este caso con la torreta de abajo si yo miro hacia atrás podemos observar la compuerta que se abre del mismo de la bombosca y si las bombas se ven ahora la pregunta es uno puede dispararle bueno disparar se puede disparar el perú y te que hace paz 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 mucha voluntad no le pone me tendré el avión es de la torreta esta pero estoy tratando de disparar a la bomba la bomba tan saliendo así a troche moche pero como verás no pasa absolutamente nada no podemos dispararles a las bombas o mejor dicho podemos disparar a la bomba pero la bomba no van a ser estalladas y volar por los aires más ya que estamos volando por los aires porque estamos en un avión pero la idea era volar en cuanto a hacer catapro pero no no pasa nada así que loca eso es lo que pasa el señor jaswe mhc me pregunta vida qué pasa si dejas un avión haciendo que salga humo por las turbinas y lo ves con la mira térmica ya que debía estar caliente si iba a explotar y explotar así que vamos a ver qué pasa así que estoy acá con mi luchador dorado y me puse un traje de esto que tiene de los casquitos de visión térmica pero podría haber hecho también tranquilamente con el arma con visión térmica para el caso es lo mismo pero así se ve en 3d se ve como más completo de hecho fíjate que se ve personas abajo de la tierra estoy investigando este tema de los misterios de las personas bajo el mapa pero bueno está lleno de personas bajo el mapa pero poco dos más no pasa nada de una cosa media rara pero bueno y parte de una cosa al margen pero bueno que si uno le dispara además esto explota de una es que hay que disparar una pistolita muy leve así que hay que darle como con cariño a este tema así que uno le dispara tranquilamente ahí va saliendo un humito y ahora vas a ver lo que pasa con la mira térmica ya hay humo negro acá que va a aclarar lo siguiente en la vida real cuando una cosa sale humo negro por dentro significa que o bien dos cosas o bien se está quemando tipo tostando cual tostadora digamos o bien hay fuego porque si no no sale humo negro entonces sea como sea que se esté tostando o que hay fuego ya hay temperatura y si hay temperatura debería verse por visión térmica así que el humo antes de salir este fuego que ya estás viendo acá no se veía el calor o sea la vista térmica no detecta el calor en cuanto a elevación de temperatura únicamente se ve cuando está ultra caliente cuando empieza a salir fuego el fuego ya sí como verás acá estamos con vista térmica además de verme a mí mismo digamos en naranja o sea que la temperatura no detecta temperaturas internas digamos lo mismo que pasaba con los autos cuando veíamos el motor digamos que el motor técnicamente vos metes la manete que más vivo digamos bueno él y no no detecta la vida térmica que el motor está funcionando como torta caliente así que con una turbina de un avión x y en este caso un lucho cromado de mi propia propiedad básicamente este forma que esté sacando humo no no vamos a ver con vida térmica hasta que pasa esto no hace que está plum y listo entonces ahí si ves la explosión vuelo fuego es todo lindo pero únicamente lo que es llamarada si no no así que la vista térmica funciona pero viste hasta ahí ya hemos probado ya varios que pasas y tenemos un montón de pruebas con vista térmica la verdad que son muy interesantes algunas cosas detecta muy bien y me sorprende que otras cosas la verdad que dejan bastante atención pero bueno ahí está quizá para que estás ahí lo logren terminar de concreta el señor universal hd 4k no feime bien se funciona la visión térmica y la visión nocturna bajo el agua muy buena prueba muy bueno pero vamos a ver qué pasa primero si funciona el casquito cuando estamos abajo el agua pues la verdad que no tengo la más parida idea así que agradezco al señor asesinator agradezco al señor de vencer 4 y agradezco a quien esté acá que no se quiere hacer tanto así que se le dio sebastián y van a comer leyendo los usuarios lo voy saludando al señor asesinator también le mando un saludo que también me ayudó a grabar todos estos capítulos así que muchas 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 gracias a todos los que han participado de forma participativa que participan de este vídeo estamos acá todos con el casquito ya te digo faría también le mando un saludo ya que estamos hoy te vamos a saludar a todos así que estoy acá con el casco me puso la visión térmica estamos bajo el agua y sí sí el agua fría y uno debería como congelarse las bolas tristes no pero básicamente el cuerpo está como que hace calor y hace calor y dale que va el cuerpo lo pone con naranja esto queda así no pasa demasiado así que bueno la mira térmica si funciona bajo el agua y se ve la respuesta es sí hasta acá está todo muy lindo vamos a pasar a la segunda parte de la prueba que me decía que pasa ahora mismo pero con misión nocturna así que yo ya tengo pre grabado dentro de mis conjuntos guardados uno que le puse nocturna porque porque tengo misión nocturna de mismo que misma cosa pero con casco con misión nocturna no sé por qué esas cosas de puguió derrotar no me pone la activación por marcha esté activado y yo lo grabé con el cosa activado pero tengo activarlo medio como a mano así como activarlo por su interacción acá tengo la visión nocturna a diferencia de lo otro que ves naranja cada vez todo en verde así que te queda medio con un monitor monocromático no se te dañó tu pantalla ya sea el celular de la tele o de la computadora es así digamos se ve en verde y como verás y por más que estés abajo del agua también funciona el casco con visión nocturna así que tanto la térmica como la nocturna bajo el agua no cambia solamente nada los artefactos funcionan esto no sé si funciona la vida real la verdad calculo que sí pero no sé por él entra agua y se filtra y no sé la verdad no sé ahí me lo saqué veces me lo activo lo puedo sacar y desactivar la vista térmica pasaba a ser tanto lo mismo se puede activar y desactivar incluso estando debajo del agua tratando de que acordarse de ir a respirar y te pones emocionado con estas cosas y no son respiradores son visiones son dos cosas distintas así que nada igual mis pulmones se la van gané porque el tipo está entrenado hace ejercicio come sano está muy bien así que ahí está bueno la respuesta así se ve visión nocturna y se ve la visión térmica bajo el agua sin ningún tipo de problema los artefactos siguen andando no se dañan así que no deben ser chinos son de calidad evidentemente deben ser hecho en algún país decente así que vamos a todos los chinos lo tiro un montón bueno vamos a pasar a la siguiente prueba del señor matías valenzuela que me pregunta qué pasa si en el yate estás con la defensa si vas con el tula avanzando por el agua ya que es un hidro avión y esto es verdad vemos el tula del asesinato este y está acá en el agua haciendo una hermosa mancha que está flotando como cual barco pero es un avión entonces yo acá pongo con el yate como verás le pongo acceso a nadie le pongo la defensa del yate en sí así que vamos a ver acaba volar ahora va a aterrizar de vuelta va a esquivar a cada uno de mis años porque fíjate que mi yate ya está empezando a disparar le digamos le disparó pero no le invocó así que se afora ese siniestro con lo justo va a aterrizar el agua bien lejos se va a ir acercando cual amenaza y yo le puse a mi yate que me defienda porque para eso es mi yate para eso le pago y te paso de comer con combustible al chat así que ahí vamos darle destrozado que viene atacar tú puedes ya te tú puedes pues poner y no por él y que le pega ponerle que le en boca vamos dispara a pumba headshot si ahí vamos el ya te gana la pelea le gana el avión tardó no fuera misilazo que le pasó por el costado pero bueno ahí está el señor aquí garcía me pregunta qué pasa si yo creo que detecta al ruiner como amenaza vimos el capítulo anterior detectar a los opresores este no lo vamos a hacer la segunda prueba me dice si los nuevos estos defensas que tienen los aviones como esto este humo las bengalas y el ya te lo detectan y pum va a seguir el ya te por más que vos tengas un avión con defensas el ya te te va a atacar así que me voy a poner como mochila ya te voy a llevar para el ranangún a ver si me defiende porque necesito un guarda espalda para algún porque soy horrible así que aguante el ya te tiene más puntería que yo es muy triste esto pero bueno nada el señor lucky mods me pregunta espera que respiro pibas sabe qué pasa si subes a lo más alto con un caza o haidra que se te cosa que está cromado acá y luego bajas en picado la máxima velocidad posible tu velocidad es mayor a la de los misiles que lanzas y a raíz de ellos qué pasa si te iguales a la velocidad del misil hasta que te explota el lado del avión del avión te seguirá intacto debido a que tu misil o por lo contrario se destruirá si no te pregúnte me acabo de morir un infarto claro que lindo dame pulmones dame pulmones ahí está que lindo bueno estamos acá entonces con el aire con el cosete cromado vamos a tomar actitud de forma de con actitud así que vamos para allá vamos a darle duro y parejo la velocidad porque si no llegamos más así que la verdad la prueba es básicamente si tirando misiles vamos a tirar y vamos a llegar a la velocidad de los misiles cuando quedemos en picado no cabe aclarar que en realidad el laser que es el avión que está el caza militar en la base militar es más rápido que el hidra o la hidra pero si con este funciona con el otro te imaginas que también porque es más rápido así que vamos a ver primero con este que es un vehículo que lo llamo yo ahí de pegaso y digo che pero de pegaso no tengo guardado mi hangar así que acá estamos vamos a bajar en picado tiro un misil hasta acá me están tirando que cae 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 explota más abajo voy a seguir tirando voy tomando velocidad producto de la detrimento cayendo así con gravedad y como verás simplemente los misiles van hacia atrás yo no estoy disparando hacia atrás el tema es que voy tan 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 rápido que bajo y los misiles quedan como si estuviese tirando hacia atrás y ahí me estrelló contra el piso porque de algo es impactar así que ahí está básicamente pues la prueba impactante me declara bueno contactino mono me pregunta viva qué pasa si con la vida térmica ves a una persona que tiene el traje super blindado traje super blindado le hace el conjunto balístico así que acá estamos con uno que se puso el traje en el conjunto balístico creo que si no fue mal fe el señor hadis deben ser cuatro flores agregó así que ahí está y yo me pongo la vida térmica y si se ve perfectamente el calor humano de que está dentro del cuerpo el conjunto balístico porque yo creo que es producto de que debe haberse un calor y adentro imagínate los santos están siempre en verano y con ese traje debe transpirar no te mantendré es como encharcada las bolas entonces de verdad tener calor y por eso la mira térmica te lo ve así que sí eso es lo que pasa y el señor con evil matías villarreal me pregunta viva te dejo un que pasa si cuando activas la misión para robar autos de importación y exportación si este amigo no fue a buscarlo todavía por lo cual no está en el radar pero si a mí alguien me canta como fue él por grupo me dice che mira el auto está allá anda a buscarlo y destruirlo se puede destruir sí o no qué es lo que pasa así que él empezó a robar con desde la oficina un auto de importación y exportación el auto lo puso acá me dijo mira están los molinos anda a buscarlos un auto azul de esta característica pum 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 yo le pongo un c4 y lo exploto y mágicamente el auto está ahí es como medio blindado el auto pero no pasó absolutamente nada no se destruye el auto no puede dar 14.000 secuatro que no pasa nada ahora bien viene el supuesto dueño que viene lo viene a robar no pero bueno viene con evil acá ahora como lo vas a ver y si yo le tiro un c4 cuando él está prácticamente al lado mío ahora vas a ver que lo que pasa yo le pongo a cabo c4 le digo dónde estás con esta cerca si no está el poquito se ve claramente el poquito sujeta al lado del auto y cuando lo destruyó con un c4 ahí pum recién ahí el auto como que se activa y si ahora sí lo puedo destruir y él se quedó sin auto importación y porción no tengo que robar otro pero bueno este era una de gama baja así que no pasa nada pero bueno es curioso digamos cuando está lejos y está fuera el radar el auto queda como inmortal y como blindado y cuando el usuario se acerca al auto a robar en sí el auto tiene ciertas propiedades y lo puedes destruir así que ahí están todas las pruebas de este capítulo del que pasa si capítulo número 74 74 así que ahí estamos espero te haya gustado vos dale like al vídeo si te gustó suscribite al canal si no lo estás comparte el vídeo con tus amigos comentame todo lo que quieras nosotros para empezar entonces nos vemos en la próxima con algún contenido random y si no nos vemos nos chocamos chau